¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo bendigo a todo ese pueblo que se está conectando. Yo bendigo a la familia Narvaez. A la familia Narvaez. Muchas bendiciones. ¿Cómo se quedó? media muerta que se está conectando esta noche las condiciones vamos a darnos vamos a dar unos segundos un tiempo para poder la poder esperar a los hermanos que se van a estar conectando en esta tarde preciosa santo es dios aleluya dios es bueno dios es maravilloso gracias jesús gracias de esto y adoramos jesús y adoramos jesús gracias a cristo santo de dios dios bendiga nancy se está conectando y bendiga la familia en el país una muchas bendiciones dios bendiga mediante gloria hay que vivir para siempre aleluya santo dios pero algún tiempo a los hermanos se van conectando para la gloria de dios padre gloria a dios gracias jesús gracias cristo aleluya y almador al cristo de la gloria y bendiga a los hermanos que se van conectando en esta hora preciosa gloria al que reina y vive para siempre santo es dios bueno vamos a comenzar con una oración en esta noche preciosa gloria al que vive y reina dios para siempre santo dios gloria al que vive santo dios gloria al que vive santo dios gloria a gloria a gloria a dios aleluya aleluyamos y santo dios aleluya dios bendiga a josué agua yo muchas bendiciones a josué que se estaba conectando en esta hora preciosa santo dios dios bendiga a los hermanos que se siguen conectando bueno vamos ahora vamos a orar padre celestial dios de los cielos dios de la tierra gracias por esta noche preciosa gracias porque tú nos permite conectarnos darnos padre para continuar nuestro estudio bíblico del apocalipsis de las siete iglesias de asia menor padre te pido que esta palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones y que estudios nos haga entender esta revelación señor dada para la iglesia en este tiempo tan crucial en el cual estamos viviendo padre a ti te doy la gloria y aquí te doy la honra espíritu santo de dios yo sé bueno santo de dios padre jehová de los ejércitos ministra toca cambia libertad y que podamos entender la palabra yo decir lo que tú tienes para con nosotros en esta noche espíritu santo de dios que esta palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones dios señor que ministre desde el sur hasta el norte del este al oeste padre diferentes países diferentes naciones diferentes pueblos y ciudades cultura dios y que esta palabra dios llegue hasta 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 lo más profundo yo del cielo de la mente y que pueda hacer el cambio en el nombre de jesús de nazaret amén amén y amén yo bendiga la presión micro de steven la presión steven thank you for for join to our bible story tonight so and really glad you connected today so gracias dios bendiga a todo ese pueblo hermoso bueno vamos al libro de apocalipsis este es tu amigo y hermano el pastor ismael garcía de la iglesia centro de adoración familiar de aquí de la hermosa ciudad de murphy boro tennessee amén dios bendiga a todos los hermanos que se conectan con la iglesia cestos que es el centro de adoración familiar le en españa y te comparan cual uno saño querían que pueda ver el paquete se comparta la iglesia el chamele méxico perdiste hill por facebook hasta el próximo libro y amén al base de nuevo walk on the cross from the public capítulo 2 el libro de apocalipsis capítuloítulo 2 libros de apocalipsis amén dios bendiga a todos los hermanos que se conectan la iglesia centro de adoración familiar a todos los hermanos de nuestra congregación muchas bendiciones gracias por estar en sintonía en esta noche dios bendiga también a la iglesia de dios de la profecía del pueblo de canes en honduras y a su pastora aracelis y su esposo de manera especial yo bendiga la pastora joana yo bendiga al pastor jesús hernández y a todos los hermanos en guatemala salvador nicaragua amén costa rica venezuela ecuador colombia a todos los hermanos que sintonizan este canal y yo sé que es de gran bendición a todos los hermanos de la iglesia evangélica el dios todopoderoso su pastora estar ahí ribera y el pastor esgardo morales también saludamos mucho bien saludamos a los hermanos del barrio naranjo en fajardo en puerto rico los pastores rubén y maría también muchas bendiciones mis queridos padres en esta noche vamos al libro de apocalipsis libro de apocalipsis capítulo 2 libro de apocalipsis capítulo 2 vamos a considerar el verso 18 en adelante versos 18 en adelante el libro de apocalipsis capítulo capítulo 2 versos 18 en adelante dice las sagradas escrituras en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén voz de dios hecha letra dice las sagradas escrituras escribe al ángel de la iglesia en tiatira el hijo de dios el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido dice esto yo conozco tus obras amor fe fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son mayor que las primeras son más que las primeras pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer de saber que se dice profetiza enseña y seduzcas a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le ha dado tiempo para que se arrepienta pero no quieren arrepentirse de su fornicación de aquí yo los arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran sino si no se arrepienten de las obras de ella alaba y sus hijos e irides de muerte y toda la iglesia escuche bien y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras alaba pero vosotros y a los demás que están en tiatira a cuantos no tienen esa doctrina gózate en esta hora pueblo gózate los que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de satanás yo os digo no impondré otra carga pero los que tenéis retenerlo hasta que yo venga al que venciera y guardar en mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regiré con barra de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a la iglesia lo que el espíritu dice a la iglesia bueno por las últimas semanas hemos estado hemos comenzado este estudio bíblico del libro de revelaciones escrito por el apóstol juan y hemos sentido la inquietud de poder llegar hasta sus hogares poder llegar hasta hasta sus casas sus celulares su tablet su computadora a todos aquellos que nos están viendo en las diferentes plataformas de redes sociales hemos sentido en el corazón hablar explicar explicar lo que el apóstol juan vio en aquella revelación estando preso en la isla de palmo cuando escuchó la voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y el omega del principio y el fin sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder el libro de apocalipsis es un libro totalmente profético y nos y el libro de apocalipsis como he dicho en otras en otras en otras clases o en otros estudios bíblicos amén les invito a que si no ha podido sintonizar nuestros estudios bíblicos no ha podido conectarse con nosotros en nuestro canal de youtube y aquí en la página de la iglesia tenemos lo que es la iglesia de las siete iglesias de asia menor parte 1 parte 2 y parte 3 hoy estamos en la parte 4 y estamos yendo un poco detenido porque queremos explicar en detalle queremos que la gente que sintoniza este canal que sintoniza este estudio bíblico puede entender el plan de salvación para la iglesia y el plan de restauración para el pueblo de israel el libro de apocalipsis como dije anteriormente tiene 45 fases se divide en cinco etapas la primera es la era de la iglesia y estamos hablando sobre las iglesias de asia menor lo que hoy día se conoce como turquía estas iglesias recibieron una revelación de parte de jesucristo para entregársela a los ángeles de la iglesia y a los candeleros de los candeleros que son las siete iglesias amén luego de la era de la iglesia nosotros vamos a estar hablando sobre la gran tribulación amén estos siete años este periodo de gran tribulación y mientras nosotros mientras en la gente que quedó de la gran tribulación que se quedaron en la gran tribulación los que fueron raptados en el arrebatamiento de la iglesia estarán celebrando las bodas del cordero y los galardones amén son dos eventos paralelos son dos eventos después de la era de la iglesia viene el arrebatamiento de la iglesia dios se lleva a los que han de ser salvos durante ese evento que va a ser histórico va a ser una gran noticia donde dice la biblia que con un abrir y cerrar de ojos será la venida del hijo del hombre el mismo el apóstol pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 4 le dice que con voz de mando con trompeta de dios descenderá de los cielos y los muertos en cristo resucitarán primero y justamente los que vivamos seremos arrebatados amén eso quiere decir que va a haber un arrebatamiento y la iglesia va a pasar por este proceso del arrebatamiento la iglesia también del arrebatamiento nosotros predicamos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación entonces cuando la iglesia es arrebatada los que se quedaron va a pasar un periodo de restauración para el pueblo de israel donde son siete años de tribulación profetizado por daniel y revelado por juan en este libro de apocalipsis al mismo tiempo los que se fueron en el arrebatamiento estarán en las bodas del cordero para la cultura judía una boda se celebra una semana o se celebran siete días mientras aquí en lo terrenal en la tierra siete años de gran tribulación los que estén en las bodas del cordero será una semana amén eso lo vamos a ver más adelante luego de la gran tribulación viene un evento que se llama la guerra del almagedón luego cuando ocurre la guerra del almagedón que viene jesucristo montado vela a defender al pueblo de israel es todo esto lo vamos a ver en detalle pero quiero darle esta manera está esta introducción para que te para que entiendan lo que lo que estamos hablando por esta última semana y que si no ha visto los vídeos y no ha visto los estudios bíblicos pues te te recomendamos vela que vayas hacia atrás en en la página de facebook o nos visite en nuestra página de youtube ismael garcía tn de tenesí y ahí consiga los estudios bíblicos porque bien importante entender el plan profético es bien importante entender lo que dios va a ser para la iglesia y para el pueblo de israel entonces mientras nosotros vamos a regresar con cristo los santos que vencieron los santos que vencieron y que fueron arrebatados vendrán con cristo para la guerra del almagedón para defender al pueblo de israel entonces una vez se acabe la guerra entre el periodo del milenio mil años donde jesucristo el rey de reyes estará reinando desde jerusalén las naciones luego del milenio estamos hablando de que se va a soltar por un poco de tiempo a satanás para tentar aquellos que estuvieron que nacieron en el milenio va a ver un gente que va a ser tentada luego va a venir y esto lo vamos a poner en una pizarra vamos a detallarlo pero quiero darle una manera introductoria para que se vaya vela familiarizando para que vaya agarrando el tiempo con nosotros y que sea de gran bendición entonces una vez pasa lo de que satanás es soltado viene otra guerra contra el hijo de contra jesús de nazaret que es la final la guerra final donde los que fueron tentados harán guerra contra los santos y harán guerra contra jesús el rey de reyes y ahí dice las escrituras que descenderá fuego del cielo los consumirá luego de eso estar estamos hablando que viene el evento final un evento final que es el gran juicio del trono blanco donde los todo el mundo todo el mundo malos y bueno todo el mundo estará frente a este gran trono blanco donde seramos donde seremos juzgados según nuestras obras y los que no fueron inscritos en el libro de la vida dice la biblia que serán echados al lago de fuego junto con el falso profeta con el anticristo y con satanás y con aquellos que blasfemaron amén contra jesús de nazaret entonces descenderá luego de ese juicio descenderá cielo nuevo tierra nueva la nueva jerusalén amén todo este es el plan profético lo vamos a ver en detallado vamos a ponerlo en pizarra vamos a verlo vela es parte por parte pero estas primeras semanas nos hemos dedicado a estudiar lo que son las siete iglesias de asia menor porque es nuestra realidad estuvimos hablando sobre la iglesia de éfeso la iglesia de esmirna y la iglesia de pérgamo hoy continuamos con la iglesia de tía tira amén yo quiero que usted vaya conmigo usted busque una libreta usted busque un lápiz apunte porque esta información vela va a ser de beneficio y de mucha bendición para tu vida libro de apocalipsis capítulo 2 versículo del 18 en adelante este mensaje es llevado al ángel de la iglesia de tía tira yo quiero decirte que tía tira era una ciudad de trabajadores con muchos gremios y era una ciudad donde se trabajaba lo que era el bronce lo que era la artesanía lo que eran las telas la tintorería y la alfarería amén esta ciudad era conocida por una ciudad artesana esta ciudad era conocida por una ciudad que promovía las telas la tonta la la tintorería la la fábrica de textiles por eso cuando cristo habla a esta iglesia les habla de una manera para que ellos entiendan por eso le dice en el versículo 18 yo quiero que usted vaya conmigo en esta hora versículo 18 y dice escribe al ángel de la iglesia que es al pastor de la iglesia escribe al ángel de la iglesia en tía tira el hijo de dios el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido bruñido dice esto yo conozco tus obras amor fe servicio tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras dios le empieza reconociendo esta iglesia algunos frutos que tenían esta iglesia esta iglesia era conocida por guardar la paciencia por las obras caritativas obras sociales obra de la iglesia verdad de que la iglesia hacía en la comunidad eran reconocidas tenía un amor para con el prójimo y el servicio de poder ayudar a los demás jesucristo en la revelación que le revela juan y juan le entrega esta carta a la iglesia de tía tira les deja saber estas cosas positivas está así está estos frutos que son buenos y que eran de bendición vela para la comunidad y para la iglesia pero no sólo le reconoce esta condición está estos frutos o esta o esta esta bendición de poder ayudar al prójimo estaba esta iglesia estaba basada esta iglesia estaba basada en la ayuda al prójimo en las obras en su fe en su amor en su paciencia y que las era basado en obras en la iglesia era parece era pudiente y podía bendecir a otros trabajaba mucho en obras pero me llama la atención que después de estos logros y después de estas características tan bonitas y tan hermosas cristo le dice tengo algunas cosas contra ti hay unas pocas cosas que no me gustan de lo que ustedes están haciendo de la manera en que ustedes viven la manera en que ustedes están pensando la manera en que están tolerando verdad lo que estaba sucediendo en la iglesia tía tira pero vamos a darle un poco de background es un poco de de introducción a lo que es el libro de la iglesia de tía tira para confirmar para confirmar lo que hablamos de que está esta ciudad de tía tira escuche bien la ciudad de tía tira era una ciudad donde se producía era fábrica de textiles o sea era era una ciudad donde produce producían tela lo vamos a ver porque el apóstol pablo en uno de ellos en uno de sus viajes misioneros él va a éfeso funda la iglesia de éfeso y esta iglesia de tía tira está cerca entre éfeso y pérgamo entonces ahí en tía tira se encuentra a uno de los que va a ser un colaborador y una una mano derecha para el ministerio del apóstol pablo yo quiero que usted vaya conmigo al libro de hechos capítulo 16 libro de hechos capítulo 16 y aquí vamos a estudiar la palabra yo quiero que usted vaya conmigo a las escrituras para que entienda la ciudad de tía tira y la iglesia de tía tira mira lo que dice el libro de hechos capítulo 16 del versículo 11 hasta el 15 mira lo que dice santo dio escuche bien después y cuando fue bautizado su familia dice aquí mira lo que dice el versículo 14 versículo 14 del libro de los hechos entonces una mujer llamada lidia vendedora de púrpura de la ciudad de tía tira que adoraba a dios estaba oyendo y el señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta lo que pablo decía pero una mujer que lloraba estar una mujer creyente ferviente a la palabra de dios y dice y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al señor entrate en mi casa y posar y nos obligó a quedarnos escuche bien mira lo que dice a quedarnos amén son aquí el apóstol pablo llega a esta ciudad y se encuentra con una dama se encuentra con una mujer llamada lidia y esta mujer lidia vivía en esta ciudad y vendía ropa vendía estelas por eso el versículo 14 dice esta mujer una mujer llamada lidia vendedora de púrpura de la ciudad de tía tira o sea esta ciudad se caracterizaba por la 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 fábrica de textiles la fábrica de telas era una ciudad bastante rica y por eso yo entiendo que lo que hemos estudiado y lo que queremos estudiar en esta noche que esta ciudad era pudiente era una era 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 una ciudad bendecida y la iglesia que estaba en ese lugar fue una iglesia bendecida amén fue una iglesia bendecida lo que me llama atención vamos al libro de apocalipsis capítulo 2 vamos a regresar al libro de apocalipsis capítulo 2 santo dio lo que me llama la atención es el versículo escuche bien lo que dice el versículo número 18 el primer versículo es que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido dice esto aquí jesucristo le está diciendo el hijo de dios pie semejante como bronce bruñido y esto me lleva al libro de daniel yo quiero que entonces vayamos al libro de daniel porque daniel ve algo parecido a lo que se revela en este libro de apocalipsis daniel capítulo 10 daniel capítulo 10 santo santo es dios cuando se están gozando en esta noche preciosa yo espero que usted pueda la bendecir a otros con este hermoso vídeo y que pueda aprender junto conmigo sobre la revelación del apóstol guan mira lo que dice el libro de daniel yo quiero que usted vaya conmigo al libro de daniel capítulo 10 versículo 1 en adelante mira lo que dice del 1 al 7 en el año tercero de ciro rey de persia fue revelada palabra de daniel llamado versar sal y palabra verdadera y el conflicto grande pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión en aquellos en aquellos días yo daniel estuve afligido por un espacio de tres semanas no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con vueltos hasta que se cumplieron las tres semanas o sea 21 días y el día 24 del mes primero estaba yo a las orillas del gran río y de que el coche bien del gran río y de que el y alce mis ojos y mire y aquí un varón vestido de lino señido sus lomos de oro de ufaz su cuerpo era como berrilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud y sólo yo daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron la misma daniel ve en este capítulo 10 ve ese ese personaje con bronce bruñido con 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 vestidura resplandeciente con voz de trompeta o sea daniel está viendo lo que aquí el ángel lo que la revelación a la iglesia de tía tira se le está revelando y le está diciendo el hijo de dios o sea lo que daniel ve en el libro en el capítulo 10 en el río y de que él estaba viendo al hijo de dios daniel estaba viendo al hijo de dios escuche bien y dice el hijo de dios el que tiene pies el que tiene ojos como fuego como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido dice esto o sea daniel pasando un ayuno de 21 días de tres semanas junto al río y de que él ve una visión y en esa visión de este personaje en el libro de apocalipsis nos habla del mismo personaje pero en esta ocasión está diciendo yo soy el personaje yo soy jesús de nazaret el muerto el que resucitó de entre los muertos el que tiene amén ojos como llama de fuego los pies como bronce bruñido es jesús de nazaret o sea quien le está enviando el mensaje a la iglesia de tía tira es el propio jesús de nazaret amén jesús conoce los corazones jesús conoce los pensamientos jesús conoce el trabajar en mover la condición de la iglesia de tía tira él conocía la condición de éfeso conoció la condición de esmirna conoció la condición de pérgamo ahora está trabajando con la iglesia de tía tira y le dice le dice yo soy el que tiene los ojos como llama de fuego yo soy el que tengo los pies bruncidos de bronce bruñido amén yo soy amén el hijo de dios o sea que la iglesia de tía tira está recibiendo un mensaje de parte del hijo del hombre la iglesia de tía tira está recibiendo un mensaje de parte del del hijo del hombre amén de jesús de nazaret directamente entonces dice yo conozco tus obras yo conozco tu amor yo conozco tu fe yo conozco tu paciencia sé que tus obras postreras son mayor a las primeras reconoció sus obras reconoció todo lo que estaba haciendo pero tenía unas pocas cosas contra él que fue lo que cristo encontró en esta iglesia bueno yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 20 escuche bien yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 20 en esta hora mira lo que dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer jezabel que se dice profetiza enseña y se educa a mis siervos a fornicar y a comer a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le ha dado tiempo para que se arrepientan pero no se quieren arrepentir de su fornicación o sea la iglesia escuche bien la iglesia de tía tira a pesar de sus obras a pesar de su servicio a pesar de su buena bondad a pesar de sus méritos esta iglesia estaba tolerando escuche bien estaba tolerando el que se practicara el que se enseñara la doctrina de jezabel escuche bien quién era jezabel porque para entender la doctrina de jezabel nosotros tenemos que conocer la historia de jezabel tenemos que saber quién era jezabel en qué tiempo jezabel estuvo presente y cuáles fueron los frutos cuáles fueron cuál cuál fue el detalle de jezabel en la historia para que cristo comparar a la iglesia de tía tira la su 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 condición con esta mujer bueno ahí es donde vamos a ir escuche bien jezabel ahí donde vamos a ir a la historia al antiguo testamento jezabel es la mujer de acá rey de israel el reino del norte era una mujer malvada que condujo a los israelitas a las más profundas idolatría utilizó la traición y el asesinato para conseguir su propósito y se opuso al profeta elía aquellos que no conocen a la mujer de saber jezabel es una mujer que el rey acá la toma como esposa de otro pueblo de otra ciudad de otro lugar o sea el rey acá el rey de israel de los reyes del norte toma para consigo una mujer que no era judía una mujer que no era hebrea una mujer que no se pertenecía a su cultura él toma esta mujer fuera del pueblo judío y esta mujer era una mujer idólatra y esta mujer llamada jezabel llevó al pueblo a la separación total de la relación pueblo y dios amén en el tiempo en el tiempo de los reyes de israel había una relación entre dios y los reyes entre dios y el pueblo pero esta mujer como viene de afuera ya que este este rey hizo yugo desigual este rey tomó mujer de donde no la tenía que tomar esta mujer viene con unas doctrinas viene con unas enseñanzas viene con unos aprendizajes que saber viene con unas malas costumbres viene con una con una cultura totalmente diferente a la del pueblo a la del pueblo de israel y lo que hizo fue que tomó acá y los separó de esa relación llevo acá a practicar lo malo delante de los ojos de dios llevo al pueblo de israel a la idolatría llevo el pueblo de israel a la separación de dios llevo al pueblo aún así llevo a este pueblo a una condición tan tan crítica que dios envía al profeta elías y envía juicio contra el pueblo y estuvieron tres años sin en una sequía amén vamos a ir a la historia yo quiero que usted vaya conmigo a la historia y yo quiero vamos a profundizar en la historia de jezabel para que podamos entender porque esta mujer se le conoce este se le conoce como una doctrina en este tiempo también porque es una es un es 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 una doctrina en aquel tiempo fue una mujer pero en este tiempo es una doctrina es una enseñanza es es un demonio es una es es un espíritu de separación es un espíritu que lleva al pueblo a fornicar es un espíritu que lleva a la iglesia a pecar delante de los ojos de dios el mismo reflejo lo mismo que sucedió con jezabel y acá y el profeta elías es lo mismo que sucede en la iglesia de tía tira esta iglesia estaba optando toleraba la doctrina de la separación la doctrina de la idolatría la doctrina de comer cosas sacrificados a los ídolos cuando dios claramente en su palabra dice que eso es algo que no lo podemos hacer amén entonces yo quiero que usted vaya conmigo al libro de primera de reyes vamos a estar en primera de reyes un buen tiempo porque yo quiero que usted entienda amén yo quiero que usted entienda quién es saber porque mucha gente habla de jezabel en este tiempo escuché bien mucha gente habla de jezabel pero malinterpreta lo que es el espíritu de jezabel mucha gente habla de jezabel pero malinterpreta lo que es la doctrina de jezabel y muchas veces pensamos que jezabel es una mujer verdad con doctrina de de liberalismo a nivel donde pues maquillaje pantalla cosas exteriores del cuerpo cosas exteriores de la mujer y eso no es la doctrina de jezabel eso no es jezabel por mucho tiempo la gente ha predicado mucha gente enseñado que jezabel es la mujer que se pinta que se pone pantalla que se pone pantalones que hace esto no no la doctrina de jezabel escuche bien la doctrina de jezabel es una doctrina de separar el pueblo de dios de dios la doctrina de llevar al pueblo a la idolatría de llevar al pueblo a la separación a no tener relación con dios que fue lo que hizo jezabel en el antiguo testamento durante el reinado de acá vamos a primera de reyes capítulo capítulo 1 capítulo 16 libro de primera de reyes capítulo 16 versículo del 29 en adelante escuche bien libro del 29 en adelante dice escuche bien lo que dice la biblia para que usted entienda la historia de jezabel primera de reyes capítulo 16 versículo 29 comenzó a reinar acá hijo de hombre sobre israel el año 30 38 de asa rey de juda acuérdense acuérdense en algo en esta ocasión cuando empieza a reinar acá acá reina sobre los hijos del norte los hijos de israel el rey los del sur que es las dos tribus de benjamín y de juda lo que se conoce como juda estaba reinando asa son dos cosas muy distintas el evento de jezabel ocurre en el norte el evento de elías ocurre en el norte al mismo tiempo el rey asa está reinando en juda amén eso es algo bien importante para que entendamos los reyes amén dice comenzó a reinar acá hijo de hombre sobre israel en el año 38 de asa rey de juda y reino acá hijo de hombre sobre israel en samaria 22 años y acá hijo de hombre hizo lo malo delante de los ojos de dios o sea el rey de israel hizo lo malo delante de los ojos de dios más que todos los que reinaron ante él porque le fue ligera cosa cosa andar en los pecados de jeroboán hijo de navar y tomó por mujer a jezabel hija de el baal rey de los sidonios y fue y sirvió a baal y le adoró e hizo al tal a baal en el templo de baal que edificó en samaria hizo también acá una imagen de acera haciendo así acá más que todos los reyes de israel que reinaron antes de él para provocar la ira de dios en israel escuche bien acá cap y jezabel se juntaron pusieron templo de baal llevaron los profetas de baal hicieron templos para él para acera llevaron los profetas de acera que saber no sólo establece el logra su cometido de separar la relación de llevar al pueblo a pecar delante de los ojos de dios sino que no los lleva a pecar solamente sino que mata a los profetas esta mujer mataba a los profetas mataba a todo el que no estaba alineado con esa doctrina ok mira lo que dice el libro de reyes primera primera de reyes capítulo 18 versículo del 1 al 4 lo estoy hablando para que lo podamos entender libro de primera de reyes capítulo 18 dice pasando muchos días vino palabra de jehová a elías en el tercer año diciendo ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra fue pues el día a mostrarse acá y el hambre era tan grave en samaria y acá llamó a día su mayordomo a día era en gran manera temeroso de dios porque cuando que saber destruía los profetas de jehová había tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en los en las cuevas y los sustentó con pan y agua también esta mujer mataba a los profetas todo el que hablaba en nombre de jehová esta mujer lo mataba o sea esta mujer separaba la relación de dios con el pueblo y es lo mismo que está sucediendo en la iglesia de tiatira esta iglesia era buena en sus obras era paciente tenía fe hacía obra hacía caridad y ayudaba al prójimo pero toleraba escuche bien toleraba toleraba el la doctrina o sea soportaba la doctrina de jezabel dentro de la iglesia y eso es algo que cuando cristo le revela esto al ángel de la iglesia le dice mira yo conozco todo lo que has hecho y todo en muchas cosas las son son muy buenas amén todo está está casi todo perfecto pero estás tolerando una doctrina de separación estás tomando una doctrina de matar a los hijos de dios dentro de la iglesia mira lo que dice el versículo escuche bien lo que dice el versículo de apocalipsis pero tengo pocas cosas contra ti capítulo 2 versículo 20 que toleras a la mujer jezabel que se dice profetiza enseña seduzca a mis siervos a fornicar a cometer cosas sacrificadas a los ídolos esta mujer la se preparaba para seducir a los hijos de israel a la idolatría lo mismo sucedía en la iglesia de tiatira estaban seduciendo esta iglesia fornicar estaban seduciendo esta iglesia a pecar estaban 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 profetizando para seducir amén a la iglesia de aquel tiempo y eso es algo que es nuestra realidad hoy día eso es algo que es nuestra realidad hoy día cuántos profetas de agua dulce cuántos profetas están diciendo por las redes sociales en las congregaciones dios dijo cuando dios no dijo cuántos profetas se levantaron este año este año diciendo la visión 20 20 este año va a ser un año de victoria este año va a ser un año de mucha bendición de riqueza vamos a ser bendecidos vamos a expandir no vamos a crecer vamos a recibir vamos y no y dios nos va a dar y nos va a dar amén santos cuánta gente cuánta gente ha enseñado eso dentro de la iglesia cuántos no profetizaron a principio de este año y que está sucediendo este año que está sucediendo entonces esta mujer seduce amén esta mujer seduce no sólo se para sino que los seduce a cometer pecado recuerden algo es la misma el mismo plan de trabajo es de satanás o sea la mujer jezabel fue un instrumento de satanás para el pueblo de israel y aquí en la iglesia de tiatira es un instrumento de satanás para engañar la iglesia recuerden satanás es bien astuto en el vuelto del edén se le presentó a dan y a eva a eva específicamente como una serpiente recuerden en aquel tiempo en el vuelto del edén los animales estaban armando a dan estaba a cargo de los animales a dan y eva tenían amén el poder sobre los animales y ya estaban acostumbrados a estar con los animales y satanás se introdujo en una serpiente y la serpiente le habló y convenció a eva y eva convenció a dan la serpiente fue bien astuta la es satanás que la serpiente antigua fue bien astuto por eso la biblia nos manda a nosotros a ser mansos como palomas muchas mansos como palomas pero hay que ser astuto como la serpiente y en este caso satanás es bien astuto alaba nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales tenemos que abrir nuestras mentes espirituales porque así es satanás no va a venir frente a la iglesia con cuernos y con un tridente de la con un tenedor y no no él se disfraza como ángel de luz amén él se disfraza como ángel de luz y hay que tener mucho cuidado hay que estar pendiente también hay que abrir nuestros ojos hay que abrir nuestra nuestro nuestros ojos espirituales y saber y conocer y poder discernir quien viene con doctrinas de jezabel quien entra a la iglesia quien permanece en la iglesia quien permanece en la iglesia para dividirla para separarla para que la iglesia no crezca para que es para hacer piedras de tropiezo a otro la 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 situación es que en esta iglesia de tía tira me llama mucho la atención porque ella profetiza ella hablaba a ella tenía parte ella le daban parte o sea el pastor se le estaba yendo la visión el pastor no tenía la visión para identificar esta mujer este espíritu este espíritu este espíritu totalmente demoníaco dentro de la iglesia el pastor la estaba tolerando el pastor lo estaba permitiendo que profetizar a que es el que sedujera a los siervos que sedujera a las siervas amén y eso es algo que dios en esta revelación el ángel de jehová jesucristo le dice al ángel de la iglesia el pastor de la iglesia mira lamentablemente está permitiendo esto dentro de tu iglesia y hay muchos hermanos que se están perdiendo porque tú estás permitiendo esta situación yo le voy a decir algo los pastores dios los va a llamar a cuenta dios va a llamar a los pastores a cuenta por las almas que se pierdan porque hay pastores que no están predicando la palabra hay pastores que han entregado la verdad detrás del dinero ha entregado la verdad detrás de tener algún tipo de bendición terrenal hay pastores que han vendido la palabra han vendido han permitido que es saber se introduzca se introduzca en la iglesia y la iglesia se ha ido separando de la visión de la relación con dios y dios va a llamar a cuenta a los pastores antes de que antes que ocurre el arrebatamiento de la iglesia proféticamente antes que ocurre el arrebatamiento de la iglesia cristo revela la condición de las siete iglesias y en la en nuestra realidad hoy día esta es nuestra realidad la las siete iglesias de asia menor es nuestra realidad aunque fue un mensaje específico para cada iglesia si lo llevamos al término espiritual si lo llevamos al término espiritual de cada iglesia de cada pastor de cada de cada templo vamos a encontrarnos con iglesias que tienen estas mismas características iglesias como la de tía tira bendecida prosperada hacían obra bendecían al prójimo amén daban alimento cuidaban al enfermo al que estaba en necesidad lo bendecían pero esto no es por obra esto es por fe aunque hay que hacer obra seguro que entendemos que hay que hacer obra mente hay que hacer obra hay que trabajar con la comunidad la iglesia está para ayudar a la comunidad la iglesia está para bendecir la comunidad la iglesia está para para bendecir vela a lo que rodea a esa a esa iglesia verdad y eso lo entendemos eso lo predicamos lo practicamos amén pero eso no quiere decir que vamos a permitir que cualquier viento de doctrina llegue a la iglesia y porque verdad somos bendecidos nos vamos a dejar llevar por la corriente no todo lo que se mueve en el mundo no todo lo que se mueve en todas las iglesias no todo lo que se mueve en las iglesias en todas las iglesias quieren decir que viene de parte de dios hay que tener los ojos abiertos hay que estar pendiente hay que escudriñar las escrituras hay que orar por los pastores hay que hay que llevar el mensaje al pastor hay el pastor tiene que no puede vender la verdad no puede vender las escrituras no puede vender el mensaje entonces esta iglesia lo estaba permitiendo escuche bien escuche bien el que tolera el pecado se convierte en pecador el que tolera el pecado termina convirtiéndose en pecador porque la marea lo va a arrastrar el pecado lo va a arrastrar hoy día a las cosas buenas le dicen malas y a las malas le dicen buenas amén no todos los caminos escuche bien no todos los caminos te llevan a la vida eterna solamente hay un solo camino solamente verdad hay un solo lugar hay un solo hay una sola manera de llegar ante el padre y ese es jesús de nazaret jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene el padre si no es por mí tenemos que abrir nuestros ojos tenemos que estar alerta tenemos que abrir nuestra mente y decir señor danos discernimiento de espíritu mira mira qué hermoso hacían tenían los frutos tenían frutos obras bendiciones también bendecían a los demás tenían fe su fe no había desmayado estaba ahí presente tenían paciencia las obras postreras eran mayores que las primeras pero de nada sirve porque dios le dice mira le les estoy identificando el pecado y si no se arrepienten van a morir van a morir y así mismo dios está llevando este mensaje dios les está diciendo en este tiempo a las iglesias arrepiéntase a la gente arrepiéntase a los amigos que están viendo este estudio bíblico que no le sirven a jesús hay que arrepentirse cristo viene pronto jesús va a retornar por la iglesia cristo amén va a venir por nosotros un día tenemos 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 que arrepentir nos tenemos que convertirnos porque como decía en juan el bautista arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado cristo viene pronto iglesia entonces aquí mira lo que dice mira lo que dice la escritura vamos a la escritura goza de en esta hora vamos a la escritura mira lo que dice la biblia mira lo que dice la biblia y le he dado tiempo o sea cristo le ha dado tiempo a la iglesia de tía tira a arreglarse y le dice le he dado tiempo para que se arrepientan pero no quieren arrepentirse de su fornicación hay gente que en su estado pecaminoso no se quieren arrepentir y piensan que están haciendo lo correcto hay gente que no quieren salir de su error porque piensan que están correcto ahora si yo predico en contra de la fornicación si yo predico en contra del adulterio si yo predico en contra de la lascivia si yo predico en contra del homosexualismo si yo predico en contra de la mentira de 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 la pornografía del alcohol de la drogadicción de los hombres que maltratan las mujeres de las mujeres que maltratan a los hombres de violadores amén si yo predico en contra de todo esto a hoy día a lo mejor me dicen tú eres un pastor anticuado pero es un pastor legalista pero es un pastor fuera de moda tú no estás en moda amén tú no tú no estás al día amén pero pero que yo tengo una responsabilidad como pastor y ustedes tienen una responsabilidad como miembro de la iglesia de que ciertas cosas suceden y el pastor está ignorando las y el pastor está permitiendo si el pastor la está permitiendo la oveja es responsable de llegar a donde el pastor y decirle mira pastor yo entiendo que esto no se debe estar haciendo yo entiendo que que vela esto no se debe de hacer y ya usted cumple y el pastor tiene la responsabilidad de llamar a la oveja y decirle si usted está practicando estas estos pecados o tales cosas como esta te vas a perder entonces hoy día hoy día quien quien es más popular dentro de esta generación que se ha levantado es el que todo lo permite el que el que el que todo está bien el que salvo siempre salvo no dios te perdona tú te caes yo te levanta estamos en la gracia mentira del diablo amén mentira del diablo la salvación se puede perder la salvación se puede perder en un abril y cerrar de ojos tenemos que estar consciente iglesia tenemos que abrir nuestra mente tenemos que abrir nuestros corazones tenemos que decir señor cuida no señor de que si vienen personas con espíritu de jezabel si vienen hombres o mujeres con este espíritu inmundo de separarme de alejarme de los caminos del señor desde de introducirme en en una religión amén pagana en una religión diferente a lo que dice las escrituras señor líbrame de esa gente hay que pedirle señor que nos libre de esa gente mira mira lo que dice el libro primera de corintios vamos a primera de corintios escuche bien primera de corintios capítulo 8 primera de corintios capítulo 8 escuche bien lo que dice el apóstol pablo escribiéndole porque esto mismo sucedía esto mismo sucedía en la iglesia de tía tira en cuanto a los sacrificados a los ídolos en cuanto sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece pero el amor edifica si alguno se imagina que sabe algo aún no sabe nada como debe de saberlo pero si alguno ama a dios es conocido por él acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos sabemos que un ídolos nada es en el mundo y no hay más que un dios pues aunque haya algunos se llamen dioses sean en el cielo o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros sin embargo sólo hay un dios el padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un señor jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él pero no todos hay no en todos hay este conocimiento porque si algunos habituando hasta aquí en los a los ídolos comen cosas sacrificadas a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina amén esta iglesia de tía tira tenía el mismo problema que tenía la iglesia de los corintios amén que estaban en esa en esa disputa los corintios estaban en esa disputa de de que comer a las cosas a sacrificar las cosas a los ídolos amén era pecado y esta gente lo estaban practicando la iglesia de tía tira estaba practicando esto amén entonces mira lo que dice el romanos capítulo 14 romanos capítulo 14 romanos capítulo 14 esto es palabra amén ya mismo ya nos quedan unos 10 minutos para terminar espero poder terminar santo dios romanos capítulo 14 cuando se cuantos se están gozando en esta tarde en esta noche también gracias a los hermanos que han compartido el vídeo dios bendiga a toda la iglesia de dios de la profecía a la iglesia centro de adoración familiar a todos los hermanos que están conectados amén nos gozamos nos gozamos en esta noche preciosa ha sido de gran bendición mira lo que dice el romanos capítulo 14 vamos a las escrituras si usted tiene un lápiz y un papel apúntelo por ahí alaba romanos capítulo 14 también recibí al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque unos creen que se ha de comer de todo y otros que es débil comen legumbres el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque dios le ha recibido amén en este caso pablo le habla a los romanos dice hay gente que son débiles en la fe amén y hay que tener mucho cuidado la iglesia de tía tira no se le reconoce que eran débiles en la fe o sea este esto cambia a la iglesia de tía tira esto cambia totalmente el mensaje de jesucristo para la iglesia de tía tira pablo le escribe a los romanos le dice mira hay gente que son débiles y hay que tener mucho cuidado en la fe lo que son débiles en la fe pero a la iglesia de tía tira me llama la atención porque la iglesia de tía tira tenía fe hacían obras tenían paciencia pero estaban practicando ciertas cosas que dios no le agradaban coche bien y dios le dio tiempo para que se arrepintieran vamos al libro de apocalipsis coche bien para terminar mira lo que dice la biblia libro de apocalipsis capítulo 2 versículo 21 y le ha dado tiempo para que se arrepientan pero no quieren arrepentirse de su fornicación hay gente que quiere continuar en el pecado la gente quiere continuar en esa situación y no van a cambiar pastores que me están escuchando hay gente en sus congregaciones que no van a cambiar hay gente en las congregaciones que tú le das estudio bíblico tú los prepara tú les enseña tú les predica y siguen caminando de la misma manera que siguen caminando bajo la doctrina de saber bajo la doctrina del pecado bajo la doctrina de su propio conocimiento mucho bien eso y esa gente amén hay que entregárselos al señor pero nos vamos a encontrar pastores iglesia amigos que me están viendo en este vídeo nos vamos a encontrar con gente que no se va a querer arrepentir y que siguen viviendo en su manera en su vida pecaminosa y piensan que están bien hay gente que piensa que está bien y uno les corrige uno les enseña y todavía piensan que el pastor es el que está mal amén y en este caso jesús el pastor de los pastores le está llamando la atención al pastor de la iglesia teatira y le dice mira yo les di tiempo para que se arrepintieran pero hay un grupo de personas en tu iglesia que no se quieren arrepentir no se quieren arrepentir y mira lo que dice y a sus hijos los heriré de muerte y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras oye yo quiero decirle a todos los hermanos que nos están viendo en esta hora por facebook por youtube por las redes sociales los que nos escuchan en nuestros podcast en spotify a través de la tecnología de podcast a todos los que nos van a estar escuchando escuche bien Dios nos ha dado tiempo para arrepentirnos Dios nos está dando tiempo a la iglesia para arrepentirse Dios le está dando tiempo a la iglesia para arrepentirse en este tiempo se la dio a la iglesia de teatira Dios le dijo a la iglesia de teatira yo te he dado tiempo para que te arrepientas amén yo te he dado tiempo para que te arrepientas yo te estoy dando tiempo y hay gente que quiere continuar en esa misma condición de doctrina de Jezabel de doctrina como ponen ahí en el chave la la doctrina del chisme del bochinche amén hermano unos con otros amén hablando mal de otros amén ahora va gózate en esta hora santo de Dios oye aquí todos somos iguales Dios nos está dando un tiempo para arrepentirnos porque si no va a venir muerte escuche bien van a venir muerte Dios nos va lo va a entregar a la muerte si no se arrepienten pero dice escuche bien pero a vosotros porque yo le voy a decir algo Dios escudriña los corazones a todos los hermanos que nos están viendo en Facebook Dios sabe en este momento lo que tú estás pensando Dios conoce tu mente Dios conoce tu pensamiento Dios conoce tu corazón Dios conoce lo que tú vas a hacer mañana y sabe cuánto cabello tú tienes tu cabeza Dios conoce tu corazón Dios conoce mi corazón y Dios sabe también santo de Dios cuán leal o cuán hipócrita yo soy alaba Dios conoce nuestro corazón y nuestra mente y a la iglesia de Tiatira le conoció su corazón le escudriñó el corazón penetró hasta lo más adentro y se lo sacó a la luz pública amén para aquellos que dicen que Dios no saca pecados a la luz Dios todavía saca pecados a la luz Dios le sacó el pecado a la luz a la iglesia de Tiatira Dios saca el pecado a la luz para arrepentimiento cuando el hombre escuche bien esto voy a hacer un paréntesis cuando el hombre saca el pecado a la luz hay maltrato pero cuando Dios es el que saca el pecado a la luz Dios restaura mira la diferencia cuando el hombre saca el pecado a la luz sea a través de un bochinche sea a través de un chisme o sea a través de su propia concupiscencia concupiscencia desde que se enteró por lengua de otro y él maltrata pero cuando es Dios el que saca el pecado a la luz da una restauración y da una oportunidad de salvación da una oportunidad de salvación por eso aquí le dice pero vosotros versículo 24 yo quiero que usted vaya conmigo versículo 24 del libro de Apocalipsis capítulo 2 mira lo que dice pero vosotros a los demás que están en Tiatira en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás os digo no dispondré no pondré otra carga no pondré otra carga sino retenerlo hasta que yo venga paréntesis aquí para todos los hermanos que nos están viendo para todos los hermanos que están ahí en el chat para todos los que nos van a estar viendo un paréntesis aquí bien importante en la iglesia de Tiatira estaba Jezabel estaba la fornicación estaba el pecado toleraban el pecado pero había un remanente escuché bien había un remanente en esa iglesia que se estaba cuidando para Dios no importa en la iglesia en donde tú te encuentres escuché bien no importa en la iglesia en donde tú te encuentres van a ver siempre problemas van a ver siempre bochinche van a ver siempre van a ver gente que peca van a ver gente que habla mal de otros van a ver gente que se roba a ver los tiempos más gente que se roba 10 más gente que se roba las ofrendas a ver alaba la gloria de Dios va a encontrar en la iglesia van a encontrar de todo pero en la iglesia hay un remanente hay un pueblo hay un pueblo que no ha doblado sus rodillas a bar hay un pueblo que no ha doblado sus rodillas son gente fiel gente de oración gente de ayuno gente de lectura de la palabra gente que cuando vienen con un bochinche o vienen con un chisme lo primero que dicen es vamos a orar no le dan el oído y prestan el oído alaba y en esta iglesia de Tiatira a pesar de que tenía unas pocas cosas desde que tenía unas pocas cosas contra la iglesia había un remanente y le dice y los demás que no habían practicado el pecado retengan lo que tienen manténgase en fiel escuché bien algo bien importante y bien profético para terminar y esto es para que tú lo entiendas escuché bien lo que le voy a decir algo esto es parte del estudio bíblico del libro de apocalipsis y esto tiene que ver con el milenio también dijimos al principio que dijimos a principio la era de la iglesia arrebatamiento la gran tribulación la guerra de almagedón el milenio me dice aquí mira lo que dice la iglesia de Tiatira dice al que venciere conche bien al que venciere y guardar en mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regiré y las regirá con barra de hierro y serán quebrados como vaso de alfarero como yo también he recibido de mi padre la promesa la promesa escuché bien la promesa que cristo le hace a la iglesia de Tiatira a los que se mantengan la promesa es que van a pasar al milenio a reinar a regir a pastorear las naciones eso es una promesa solamente para el pueblo que es arrebatado en el arrebatamiento de la iglesia no es una promesa para que se quedó en la gran tribulación y de la gran tribulación pasó al milenio no que bien lo que estoy diciendo esto es una promesa para la persona que se salva en el arrebatamiento porque cuando venga el milenio que cristo venga en la guerra de almagedón dice la biblia yo quiero que usted vaya conmigo al libro de apocalipsis capítulo 12 libro de apocalipsis capítulo 12 el libro de apocalipsis capítulo 12 versículo 5 para que vaya entendiendo esta palabra mira lo que dice el libro de apocalipsis capítulo 12 y ella dio a luz un hijo varón que regirá con barra de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para dios y para su trono se refiere mucho bien se refiere a jesús de nazaret se refiere a jesús de nazaret y ella dio a luz un hijo varón que regirá con barra de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para dios y para su trono escuche bien regir regirá mucho bien regirá en el original en la biblia en el texto original la palabra regir lo que significa es pastorear a amén pastorear a cosas de apocalipsis capítulo 12 versículo de apocalipsis capítulo 12 versículo 5 dice y ella dio a luz un hijo varón que regirá o sea pastorear a la versión original dice pastorear a por eso dice la biblia el libro de salmo 23 verá jehová en mi pastor porque jehová el rey el rey de reyes jesucristo una vez venga la guerra de almagedón y el pueblo de israel reconozca que jesús el mesías dice que jesús atará al diablo y al anticristo y los echará al alade los echará encadenado y ahí estarán por mil años y en esos mil años cristo reinará sobre la tierra no sobre el cielo cristo se sentará en el templo y reinará desde israel pero para nosotros los que fuimos arrebatado los que fuimos arrebatado vamos a reinar y vamos a juzgar las naciones ese privilegio no se le da a la gente que se quedaron en la gran tribulación no se marcaron o sea no se dejaron sellar con la marca del anticristo 666 sino que pasaron pudieron vencer pudieron pasar la gran tribulación y pasan al milenio en el milenio las vidas de los que pasaron las vidas van a ser prolongadas vivirán como si estuviéramos en el edén de de 600 años 900 años la vida en el milenio será prolongada pero es sobre esta tierra ok todavía no llega el cielo nuevo tierra nueva no ha llegado todavía el gran trono el juicio del gran trono blanco no entonces los que son arrebatados tendrán el privilegio de regir de pastorear con jesús las naciones algo que el pueblo de israel y algo de los que salieron de la gran tribulación no van a tener ese derecho ese derecho lo tienes tú y lo tengo yo amén escuche bien vamos al libro de apocalipsis capítulo 19 apocalipsis capítulo 19 para que usted entienda apocalipsis capítulo 19 versículo 11 mucho bien lo que dice mucho bien entonces vi el cielo abierto y aquí el caballo blanco y el que montaba se llamaba fiel y verdadero con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de ropas teñidas en sangre y su nombre el verbo de dios y los ejércitos celestiales escuche bien y los ejércitos celestiales vestido de lino finísimo blanco limpio les seguía en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con barra de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores amén entonces nosotros los que se han arrebatado los que permanezcan dice las escrituras escuche bien dice las escrituras que al que venciera igual daré guardar en mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las pastorear a con barra de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también las he recibido de mi padre y le daré la estrella de las mañanas el que tenga oído oiga lo que el espíritu dice a la iglesia amén escuche bien esto escuche bien esto para aquellos que están en sintonía que están conectados en esta hora la iglesia va a ser arrebatada la iglesia va a ser arrebatada libro de vamos a tesalonicense libro de tesalonicense que es lo que hemos hablado en varias ocasiones libro de tesalonicense mira lo que dice el capítulo 4 primera de tesalonicense capítulo 4 dice tampoco queremos hermanos que ignoreis acerca de los que duermen para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza amén porque si creemos que jesús murió y resucitó así también traerá dios con jesús a los que durmieron en él por lo cual los decimos estas palabras del señor que nosotros vivimos que haré que habremos quedado escuche bien que habremos quedado la venida del señor no perecederemos a los que durmieron porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá de los cielos y los muertos en cristo resucitarán primero luego los que vivamos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos con el señor con el señor siempre por tanto alertados los unos a los otros a mí la iglesia va a ser arrebatada y una vez la iglesia es arrebatada empieza el trato de dios con el pueblo de israel que es la gran tribulación la semana 70 profetizada por el libro de daniel yo quiero introducir primero las iglesias las condiciones de las iglesias como las iglesias vivían lo que es nuestra realidad para que podamos entender lo que es la gran tribulación las bodas del cordero el milenio y la eternidad porque nosotros dice la biblia los que seamos arrebatados vamos a tener autoridad sobre las naciones pero eso se refiere cuando a la iglesia de tiatira se le refiere y le dice yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con barra de hierro lo que se refiere es la traducción la interpretación lo que está diciendo es que en el milenio los santos los que fueron arrebatados tendrán un lugar muy especial para regir a las naciones para pastorear a las naciones también yo espero espero que usted me vaya entendiendo porque vamos ya culminando las siete iglesias el jueves vamos a estar hablando de la iglesia de sardis y si se nos permite filadelfia y la odisea para luego yo quiero que usted comparta esto porque luego vamos a traer una pizarra y vamos a explicar vamos a explicar los detalles paso por paso paso por paso lo que es el plan de dios para la iglesia y el plan de dios para israel son dos cosas muy distintas y no podemos ser engañados también hay muchas escuelas interpretativas hay pastores que están enseñando sobre estos temas muchos con conocimientos escatológicos muy profundos que debemos nosotros también aprender de ellos y otros que no tienen a lo mejor tienen una interpretación un poco fuera de lo de la de las sagradas escrituras lo interpretan con palabras de humana sabiduría yo no pretendo con este estudio bíblico el poder a lo mejor dominar el tema yo no pretendo con este estudio bíblico convencerte decirte este es el único plan no yo te estoy diciendo yo te estoy diciendo lo que las escrituras dicen yo no te estoy diciendo lo que ismael interpretó lo que ismael dijo lo que el pastor entiende no yo te estoy hablando lo que las escrituras dicen yo quiero explicarte lo en arroz y habichuelos en arroz y frijoles algo bien sencillo en blanco y negro porque para que tú lo entiendas el libro de apocalipsis es un libro de revelación es un libro de bendición nos muestra a nosotros el futuro no hay por qué tenerle miedo no hay por qué tenerle temor a este hermoso libro amén so dios te bendiga dios te guarde de manera especial este es tu amigo y hermano el pastor ismael garcía de la iglesia centro de adoración familiar también parte del ministerio un llamado una misión estamos contentos le doy gracias a la iglesia de canes a la iglesia de dios de la profecía a la iglesia amén a los hermanos que se conectaron de honduras de guatemala dios bendiga al hermano chelo allá en el estado de la florida déjame aquí darle lectura a algunos hermanos que se gustaría saludarlos dios bendiga de manera especial a la hermana merián merián horta familia nalváez nancy román melisa joana la pastora joana el hermano israel castillo la hermana katy gonzález y su esposo honorio dios bendiga de manera especial a john steven dios bendiga a la pastora a la serie la hermana a selenia de puerto rico orfa lópez de nashville tennessee dorca lópez de nashville tennessee jose cálix tengo entendido de poder desde honduras he comunicado aquí a jessy jessica venegas vanagas vanegas muchas bendiciones lignan muchas bendiciones nelsa de nashville tennessee ledas alice karen ana garcía celeste pastor hermano edwin y sandra lópez muchas bendiciones amén nancy torres dios te bendiga al hermano benjamín vargas dios te bendiga dios bendiga a todos los hermanos que se conectaron amén muchas muchas bendiciones este programa será retransmitido en el día de mañana durante el día lo estaremos también añadiendo a lo que es nuestro canal de youtube y pues una vez terminemos las siete iglesias de asia menor vamos a entrar en lo que es la semana 70 la gran tribulación los sellos las copas los juicios de dios que se refiere los países lo que daniel vio lo que se quiere vio lo que isaías vio todo esto lo queremos hablar yo estoy estoy ansioso de poder llegar a ese a ese tiempo y poderlo compartir con ustedes muchas bendiciones estoy contento de que usted se conecte con nosotros y auspicia este ministerio la iglesia centro de adoración el ministerio un llamado una visión muy contento de que usted esté que nos siga nuestro en nuestras redes sociales si lo desea compartir y comparte este vídeo el tiempo se acaba cristo bien cristo se acerca el tiempo de que nos arrepintamos volvamos a los caminos volvamos a las primeras obras el primer amor a la senda antigua amén dios bendiga a todos los hermanos que están en sintonía de sport y fan a por apple podcast google podcast and con muchas bendiciones a todos los que sintonizan si desea más información sobre nuestros estudios bíblicos o si desea más información sobre nuestro ministerio te invito para que entre a la página de internet un llamado una misión punto o rg www punto un llamado una misión punto o rg también muchas bendiciones para oración esta noche estaremos orando esta noche estaremos orando y tengo aquí algunas peticiones por ejemplo amén nos escribió estel garcía oración por jimmy la pastora joana oración por salvación de su familia el hermano aroldo de guatemala estaremos orando por su familia la hermana melisa oración por su familia la hermana erika córdoba oración por su familia el pastor william franco oración por martha figueroa la hermana carmen díaz oración por salud la hermana ruth vega oración por la familia manuel villanueva oración por su vida magali renovales oración amén oración por su familia y el pastor en este pastores de venezuela muchas bendiciones oración en esta hora por el amén kevin de honduras muchas muchas bendiciones también también nos gozamos en esta hora dios te bendiga dios te guarde y espero que se hayan gozado con esta palabra les dejo con esta hermosa alabanza en esta hora nadie en el control todo queda suspendido a la entrada del hambre pero no 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 la no 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 ¡Gracias!